que nos quitamos aquí tío pues en principio esto no porque lo mismo jugamos contra agro y no lo necesito no lo necesito tanto transporta el tío que basura de tierra venga ojo agro humanito ojo el monja anger monja rage no me juega nada pues entonces rage para que no muera la chispa de bueno si para que no muera la chispa de 3 que supongo que es por lo que se ha quedado abierto no no gastamos la chispa a la cara roberto me estás viendo la mano o que sabes que tengo un rage bueno es un poco evidente que puedo tener cualquier cosa que te raspeo prefiero unos yermos la verdad hambre que no quiero gastarlo todavía mántame el bicho si quieres ahora 10 iguales 2 3 4 5 6 7 ya está ya se ha gastado la mano se acabó aquí por quien se acabó a ver son 2 3 4 5 6 7 8 9 por un maná no lo mato por un maná no lo mato no le he contado bien son son 2 3 4 5 6 lo dejo en 1 así que metemos bicho bloqueando y que no se robe la chispa que no esté de cumpleaños bueno espérate que pierdo vida que cojones si juego este pierdo vida tengo que jugar esto bueno me da igual perder vida o sea porque hago block block y me entra 1 si o sea block block y que no se robe la chispa me da igual ir a 1 que que a 2 porque si se roba un kuman si se roba un kuman o triggeré aquí me da igual vale pues nada te juego bicho no te pego a ver que se roba Roberto perdón 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 se ha riegado y ha salido bien se ha riegado y ha salido bien hostia pues el salvation aquí contra una monorred puta mierda de tram portal eh la verdad puta mierda de tram portal tío roberto juega abierto y juega monorred por cierto te pongo una base de rap y te lo rapeas o que venga me la quedo que ahora no salgo yo tío esta mano la mano del demonio me robo tierra lo saco por los aires pero es que otra vez una mano de una tierra incluso saliendo él lo vuelo eh lo vuelo si me robo land venga siempre y cuando no nos mate la monastery siempre y cuando no nos mate la monastery a ver si me la mata pierde bueno no tiene por qué perder el trigger pega tres no me podía robar otra tierra tenía que ser esta a ver que me he robado tierra no me voy a quejar pues el que me saca volando es él eh a ver que me saca volando es él eh me saca volando es él y que me saca volando a mi c Me he gastado la mano Hay que robar, robar esto Cuatro años Cuatro y este cinco Bloqueo ahí Aunque la mano tenga veneno No tenga nada Cuatro años Bueno, había que intentarlo Cuenta que teníamos mano para volarle Pero mano para volarle saliendo nosotros Me sirve Me sirve Me sobra una tierra Tell me why Venga muñequito, muñequito, muñequito Al tope, muñequito 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 Cuatro Le mato esto o tiro el rage Que le mato eso, ¿no? Si, ¿no? Si hago tierra Ahora voy a desavanzar Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Pues si lo tenía, lo tenía, ¿no? Doble chispa Ya, ya, si, si También No se muere Está resistiendo el Roberto ¿Cómo robas tanta tierra? Dios, qué sé, tío Venga, una más y cambiamos de deck, ¿vale? Bueno, me mola la Boros Me mola más que la Monorail Fíjate Me mola más Cada vez que la veo Me pongo una mala hostia Sin muñeco Turno uno, ¿eh? Sin muñeco Turno uno Okumano Okumano Se murió Apoyazos Contra el oponente ¿Lo pilláis? Apoyazos Ah, que es tonte Atapeada Se le ha jugado el turno de antes No me jodas ¿Estamos tontos o qué? Wow Pues 7, 8, 9 10, 11, 12 Pues me quedo al escape Me quedo al escape Si no lo hubiéramos jugado el rage Pero Doble removal A ver Sería 1, 2, 1, 2 1, 1 ¿Por qué juegas Transportal? Que no hay tierras mejores Doble removal Le salva Juego la Wanderer Me da igual Tengo un lore en escape Me da igual Me da igual Además A este no No le afecta la Wanderer Ok Dándoselo aquí Si quiero ¿Sabes? Overdamage ¿Sabes? No le afecta la Wanderer ¿Sabes? 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 la música se pausó es verdad la música se pausó hay el pollito dures humano no me he confundido jugar rápido me he confundido virtuoso me quita hombre no hombre no más tierras cabrón good down al 2-3 mastermind mastermind no no No, no, no. Se lo huele, ¿no? Evidentemente. Podríamos haberlo hecho al bloqueo. A lo mejor lo sacábamos por hecho, pero es que si no pega... Bueno, pues un scry, yo que sé, yo que sé, un scry. No nos hubiera servido de nada al bloqueo. Madre del amor hermoso, macho. Se ganan trepidas por turno. Increíble, ¿eh? Una baraja de 19 lances, ¿eh? 19 lances. Es que con esto ya me tiene. ¿Vale? ¡Counter! Ha robado al counter y le vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este game ha sido surrealista Yo me acabo de hacer una Selenia Contes De mi cosecha que mete hostias como panes Aunque creo que es un poco meme deck El pollo como está subiendo A 10 euros vendí el promo de presentación El día de la presentación 20 pavos está ya El hijo puta A 20 pavos el perro ¿Dures? No 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 me ha querido jugar nada Dame una tierra roja por favor O blanca Me da igual Ay porfa Ay porfa No No le puedo ganar con dos tierras La anterior Todas las tierras de la baranja Todas Y ahora tío Me quedo en dos El tinibones Ayer lo estuvimos jugando en Golgari De locos tío De locos De locos El mejor turno 3 Que podía jugar El mejor turno 3 Que podía jugar Bueno Este caso es turno 4 Pero bueno El mejor coste 3 Que podía jugar Ah bien Impresionante Un saludo Gracias. 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 No tengo dos fuentes blancas, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene la tierra para bloquear. Es un 3, 4 la tierra. Tiene que haberlo ploteado este. No tiene que haberlo jugado, tiene que haberlo ploteado. Tiene que haberlo ploteado. No hay demasiada diferencia, pero lo tengo fuera del alcance. Mi turno. Esa tierra es un 3, 4. Sí, es que no me queda más cojones que hacerlo así. No me queda más cojones que hacerlo así. Bloc de la tierra más Removile, ¿no? Ah, sí. Lo único que tiene es Removile. Así lo mato. De la Removile, ¿no? Pues sorprendentemente hemos ganado. No la veía, no la veía, eh. Con el lockdown, la Madlan, los tokens, los Removile, la mano. No lo veo.